El rock es furia. El rock no tiene modales. ¿Quién es capaz de hacer esto cuando recibe un regalo de una fan? ¿Esto es tu regalo de fan? ¿Esto lo hiciste con tus propias manos? ¡Sí! ¡Sólo él! ¡Hoy la revolió! ¡Basta de regalos! ¡Ojalá que te quedes encerrada en las toninas todo el mes de mayo! ¡Comelo! Todo el rock del universo metido en un solo idiota. Hermano decisiva en la vida de pomelo. Primero fue a ver una película que le inspiró. Voy a colaborar con la Fundación Vida Silvestre. Vengo de ver Liberen a Guelli. Es una película que habla sobre una orca y que canta todo el tiempo. ¡Orca Susana! ¡Te estamos llamando! ¡Genial! Creo que me voy a dedicar a que todos los animales vivan en libertad. Voy a hacer una gran convocatoria de prensa. Voy a liberar animales. Te le digo por la ecología. Acá hay unos alemanes muy hermosos. Voy a liberarlos. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no salen con un espíritu libre hacia la calle? Son una banda de domesticados. Ustedes no son rock'n'roll. ¿Por qué no se van? ¿Por qué me miren y me hacen...? ¡Qué locos! ¡Qué locos! Y sí, es un salame. ¡Pero no importa! ¡Por qué es rock! ¡Sí! ¡Y no pa! ¡Se metió de lleno a protagonizar un musical traído de Broadway! No llores por mi Argentina. Me voy con Adán a Connecticut. Donde hay mejores manzanas. Y no hay serpientes. Y no hay serpientes en el... El idiota tuvo que explicarlo todo. No sabía quién era Evita. Es la historia de Eva. Es la historia de Eva. Que le habla a Adán por el tema de la manzana y del paraíso. ¿Cómo que hay otra Eva? Pero se la van con una conferencia en la CGT. No, para mí es que... Eva es la de Adán y Eva. No conozco a ninguna otra. Yo no leo historia, salvo que la historia hable de mí. Tampoco voy a ver ningún espectáculo, salvo que actúe yo. ¿Para qué voy a ir al teatro si no actúo yo? ¡Momento! ¡Momento! Yo no sabía que había otra Evita, aparte de la de Adán. En mi anterior contrato figuraba que yo podía ser ignorante. Y el actual contrato también figura que puedo ser un pelotudo. ¡Pero basta! ¡Bueno, basta! Ustedes no tienen rock'n'rollen. No me vengan a hablar más de la historia del peronismo. Yo me lo paso por el quinto forro de las pelotas. ¿Y saben qué? Ustedes son de la CGT. CGT rima con O.G.T. ¡Pero le va a borrar la boca! ¡O.G.T. de pu... ¡Uy, Dios! Lo que le dijo. No terminó de hablar que ya lo agarraron de los pelos de tuje. Obvio, lo tiraron desde la central obrera. ¡Vaca el rock! ¡No, no, no, no! Pero lo increíble es que Pomelo se estuvo asistiendo solo, lo cual lo deprimía. No puedo subir cordones. No tengo energía. Soy muy mal. No puedo subir. ¡Asistente de depresión! ¡Asistente de depresión! ¡Gracias! 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 Sin embargo, cambié de un día para el otro. ¿Conoció una mina? ¡Gracias! ¡Estoy re enamorado! ¡No puedo más! Ella es frívola, idiota, ignorante, histérica, interesada, cruel, egoísta. No sé. Es como que compartimos muchas cosas en común. ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Increíble! ¡Se enamoró! Tengo como emociones que se entrecusan. ¡Debo ser el amor! La mina es su alma gemela. Su personalidad, pero es mujer. Voy a tomar un café para ver si la mina aceptaba salir con él. O sea, podemos estar juntos, pero bajo estas condiciones. No me podés acariciar en público porque eso no es rock. Ok, ok. No me podés pedir de tener hijos porque tener hijos es grasa y la familia es grasa. La familia y el glamour no tienen nada que ver. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Después, me tenés que dejar que te sea infiel porque yo quiero seguir organizando fiestitas con mis groupies y en mi casa. Y si yo te pido que te vayas, tenés que ir. Ok? Ok. Perfecto. Yo soy un hombre. Para mí la mujer es algo menor. Yo soy un hombre. Vos sos una vagina. ¿Querés salir conmigo? O sea, sí, puede ser. Ok. Vas a salir conmigo, pero me tenés que mandar una foto y un certificado de que no vas a tener celulitis porque yo no puedo amar a alguien que tiene celulitis. Ok. Bueno. Uy, Dios aceptó. Es tan pelotuda como él. Sí, me dijo que sí. Quieres salir conmigo. Soy feliz. Soy feliz con Z. La vida después me lo parece que va a cambiar. Por primera vez amar algo que no sea el mismo. Lo veremos más adelante. En otra temporada. Porque Pomelo es tragresión. Porque Pomelo es locura el pedo. Porque Pomelo es rock. Tenías razón Miguel Mateolis. A la Argentina le hacen falta huevos de rock'n'roll. Huevos de rock'n'roll. Pomelo, un ajo de rock en la provincial de tu adolescencia.